¡Suscríbete al canal! 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 he a ti a a a a a a a a Next one is 148 section day one Me promise Company Cepto 148 section Tung pe rhenge Kese 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 Mere Opar Chhod Do Naam Number That Conferm Moves Rhenen Vaal Content Maximum Moves Rhega Sir Utna Hini Yer Batch Me Eko Target Achieve Karna Hay E T Plus E Forms Jove C S S C M Inter Me Filing Kee Use Karne Pard Ha After Article Chip U y y y y I don't know whether this class is entertaining or not whether this class will be how I will conduct it or not but a simple way of it the most confident subject tommy go to law que si tuviera, si tuviera muchos de los demás, entonces debemos decir que lo tienes que escribir en este planeta, o que quieres escribir en este mundo, a la que nunca lo dé, esto me lo necesitaré porque la performance es necesario. Entonces vamos a lareetz concilorarte. Ahora primero que lo que yo necesito hacer que completemos lo es Xilobas. ¿Tiene que ser el ejemplo? ¿Quién me sabe que se tiene el ejemplo? Law. ah 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 yo 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 y a lo un a la 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 es la introducción alrede ho chuka hoga cf foundation yes or no ok can you tell me how many sections are there in the company law a little bully there's a little bit of the sections are 470 sections can you tell me about for 70 for 70 minutes a see a interpretable and I'm going to be me and I'm going to go back to you can come back to you can come back to the section of the one 48 sections to get other me up or photo detailing the mention guru to you for 70 sections 29 chapters ¿Cuáles se ha listo? y es con las contracciones con las contracciones con las contracciones de la bien el tengo correcto y no bueno no no it is not totally outdated y instrumento en el trabajo es check y por el trabajo es check y por el purpose de check la ley la ley general clauses act es que en del male, female, gender, distance, time es el definición de llegue general clauses generalize terms que distance qué es, time qué es, day qué es, week qué es, month qué es, male qué es, female y demás qué es lo que es y por el trabajo y por el trabajo y por el trabajo y por el trabajo y es en el nombre de 23 en paz en el concepto y ahora y ahora ahora no no de 1 hay un de fisi que se se que lo de fisi y 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 en el sector en el sector con el sector de los es se cuenta que lo resultado es que es que distintas. Siempre se ha aprendido en Sincero, no sé si no Hemos que que no Hemos. Algunos países han tenido que no tienas nada, que empresas han tenido que no han estado en la definición alphabetical order. Además, el amigo que no hayan pasado, que no hayan pasado. India la firsta de la pre-indergada de la pre-independence-post-independence, ya no hay. y no se sabe que el mundo lea de la paredes no se sabe que el mundo en la paz en el proceso de que hay ya la adora se sabe que el parlement y luego el presidente ahora entonces antes y ayer y ayer y ayer entonces a poco más más que se necesite lo que es lo que lo que es lo que entonces vamos a hacer que la definición y por parte que si aprendes que que el company es que y 담 negativo el la la dunia me sub supe y legal system light y y egipto shiames me a y egipto shia ne dunia subseo la la paz que atha 1775 me actually three thousand bc que tal y unnero y una shura que te que quis para ser public order karna manes karna que un cobrada-brada constructions karne de piramide subora bananate tese situation de public order is a very important thing la public order la de granstructions que es muy buena cosa que hicieron. Y en los egiptecans, el primero que se hizo el más preservado de todo el siglo, es el código de Hammurabi. No te preguntes, me lo no me gustó. Y me lo interesó que Hammurabi. Y se hizo Babylon, ¿estás escucha? Babylon is a egiptecans, ¿estás escucha? Jai Shiva Ji Maharaj. que les gore so babylon nena para 1755 B.C. B.C. matlab before Christ so much maras con Hanna so 1755 B.C. babylon nena ato sub-sepella dunia color or once actual drafted laws kishu watu okay this is what the Wikipedia says basically so I'm dúsra so I'll push it then what is the first law which is passing in that to come to India may be you first law in India may pass this is the pre-independence law आपको पता है अंगरी इंडिया के उपर राच करने के लिए आयो थे 1775 में कभा आयो थे सब्जन बोले बार 1775 और आप यहां पर देख सकते हो पहला लौ उन्होंने 1773 में just यह पास किया था to overhaul the management of the East India Company's rules in India इंडिया इंडिया को गवन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले एक law पास किया कि इस्ट इंडिया कंपनी इंडिया को manage कैसे करेगा this is the first law they have passed यह pre-independence उसके बाद में उन्होंने इंडिया के साथ बहुत सारे laws पास कि इंडिया के साथ बहुत सारे आपको शाहिद यकीन नहीं होगा तो there is one more act जो 1947 में पास किया एक specific act है जो यह कहता है कि इंडिया को independence देना कहसे है 1947 में so this is how they have drafted it और अगर मैं बोलू पोस्ट इंडिपेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडेंडें ¿Qué es lo que dice? que artículo número 245 y artículo número 246 mencioné que india me loz kispracar pass kia jate this is the first post-independence law 26 janevadí gaya ¿túm nhe cuyón manaya? es un chute es un chute, no en school me hubiera un chocolate no me hubiera 20 veces no me hubiera me hubiera basically dèkha jaye 26 janvary is liye manate hai kyunki that is the date of enactment of constitution of india us din actually union of india bana tha hawa me nhe manate 26 janvary ko india legally india bana tha 1950 concept samaj me a raha hai may ka kehra hou jor subhu lakbar no itna sara discussion honne ke baad me phir bhi ek svaal common hai puchho kya puchho kya which is the first lab past what are the laws past in india in india total number of laws aaj ke date tak kitnay hai toh agar me aapko bholu india me 839 central laws hai 840 kya as-pas laws hai india me aur us me state laws add kar dho state ka matlab jiasse maharashtra me gutka dain hai pata hai zuba ki hisri bolo zuba ki hisri bolo aya so maharashtra me gutka dain hai pata hai sabko as-state gujarat me liquor ban hai toh as-sa agar 840 kya as-pas laws me agar state ke laws add kar dhu toh pure india me 1306 laws hai kytnay 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 gujarat 1,306 puri discussion ke baat one single question remains the same what do you exactly mean by law anyone abis can you tell me what is law anyone raise your hand and tell me Darnika ni Yes, please A reaction to the problems Of the people Anyone more? Good What is law? Huh? There is defect in a system Toh law picture mein aata hai Acha, aur koi A set of rules and yes A set of rules and regulations Okay May thwoda-sa sawal refresh kru chalik Thwoda-sa Twerk Array, bulo, haa ya na Sawal, may thwoda-sa twerk kerta ho May tumhye pooch raho, disease kya hai May tumhye symptom nix pooch rah May tumhye treatment bhi nahi pooch rah May tumhye pooch raho, disease kya hai Problem kya hai, jiske wajah se law ya Jiasse madam nye bula set of rules and regulations Yeh aaye Toh jatuh set of rules and regulations Yeh disease hai ya treatment hai Jor se bolo disease hai ya treatment hai Mujhe kya chahiye Jiasse dolo 650 Is a treatment Korona So what I am trying to ask So what is a disease? Anyone? Live stream me bhi kripi aap booli hai Haan demo lecture dhekhe jeevan Immediately aagaya Okay, what is disease? Anyone? Non-equality? Okay Yes, please Scams and frauds Harshad Mahataka pahana kya bhaayi hai Chalo, good ba jubye Protect crime? Ki protect people from crime? People from yaha Aagaya bhaawna poch laya Protect crime, okay Chalo, good ba jubye Avoid conflict between people Chalo, bhoat bhaadiya Ami ek chhota sa example Tino ke answer sa hii hai Not issue Avoid conflict between people Protect the people Chita Ami pikha sa aapko Anybody red lekel Viya lake aata ho Chita Kiba nakee law Th Mein Das Solange journey Me tenant Mom bur hundreds Me h There en el tiempo de la luz, la luz, y todos los vientos, en los movies, y todos los vientos, todos los vientos, en el estonage, en el estonage, no hay nada, hay una buena, y hay una buena, y hay una buena, y todos los vientos, cuando alguien se avance, Así que se avanzó la gente, le inventó la gente en la revue, y le inventó la gente. Ahora me un ejemplo, cuando estamos de una manera de ir, vamos a ir de una manera de ir, cuando estamos de una manera de ir, vamos a ir de una manera de ir, que estamos de ir, estamos de una manera de ir, vamos a ir, vamos a ir, pero no hay una ley de camas. ¿Has visto algún ley de la moronía walk act? ¿Has escuchado como? There is NO LAW FOR WORKING. y cuánto de ventas , para la gente cuánto de ventas , cuánto de ventas , cuánto de ventas , ¿estás bien? ¿No hay que todo esto? ¿De acuerdo a eso, porque hay una diferencia si, decirlo y es y Si la gente se ha quedado en el ICIU, cuando el traffic jam ha quedado, se se ha quedado en el tiempo. Y entonces, el gobierno se ha entendido a la ley de la ley de la ley. El Indian Motor Vehicle Act 1988 no es en el syllabus, pero la ley de la ley de la ley de la ley. Tu mensaje de la ley 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 de la ley. En la ley de la ley de la ley, todos los que quiero decirme. Quien es ese ley, solo hay hay, solo hay los trafic se sonidos. La ley ley de la ley de la ley ley, vengo y en losVERSROS, en los países, en el video de la gente stop red full stop india me ha green go orange let's go past red if there is no mamu let's all go do you know hi anna what I know what I know this is your Indian motor vehicle act a console over Indian motor what I mean to say please do understand a short example to my understanding some so hum call this a origin I mean where to be you don't have any rules yes I mean I know I know I mean I mean y So what I simply mean to say, from bottom of my heart, a single line, that can change the law. The law is not made for preparation's sake. The law is made because situation demands the law. There is a history behind every law. si te compras la historia si te compras la historia te compras la historia si te compras la historia negociable, contract tu generas la historia y luego luego ¿qué ocurre? ¿me lo hará fácil? ¿me lo hará? y luego me daré un ejemplo hay un ejemplo ¿haber o algo más? Derecho ¿ell? ¿no? ¿ reboot ¿ cuadas? ¿no? 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 ¿Qué es lo que se puede hacer? Unión Carbide 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 y of the company and then what tanker burst away or Pura Pura Mithil Aisocyanide hawa me gul gaya Bhopal me hawa me rato rato 3000 se up par loog mar gaya a bomb blast bhi hootah no to 200-300 loog marty but he said he he said said he said to one single bomb blast this is ten times he has said that 5 lakh is his chapet in 50000 plus loog permanently disabled hooy are near to 1 lakh plus loog temporarily disabled hooy and and now the date may bhopal can ground can niche raw methyl isocyanide daba pada is leak hooke zameen may are and zameen through water sources may jake abhi bhi waha generations ko kharab 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 abhi bhi is pure waak kya khi khalaf is pure waak khi khalaf joh warren anderson tha us koh 750 crore ka jura barna lagaya gaya gaya tha 750 crore us wakt 83 me joh aaj kharab aag kharab 7 ya 8 1000 crore ka minimum and who wanda sir political pressure kye wajah se djesh chhod ke bhaaga or us ke 1 rupiah us se was not a single rupi and s bade 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 jis vakt yake case hua india me is pere mishap se leđ nye koi law nahi tha aap dhe 2 3 december 1984 kwa hadsa hua or is khalaf law aya 1985 ae ae or us koi naam dhyya gya bhopal gas leak disaster processing of claims act 1985 ae ae situation pehle ae situation pehle damage kare diya ae 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 classic example of damage to the public very classic at a large scale and still india didn't had any single law about the same so at this shows that situation comes and what comes the concept of the concept understanding all understand everything understand properly next wali cheese take all example it dowry hunda dowry suna sune no barati oka swagat to pan parak se hai bolo son no mjahe batao dowry 1961 nne bana ho as you can see on the board 1961 nne bana hello jor se bolo no mjahe svaal kha java dina dowry 1960s mjahe 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 bolo bolo mjahe mjahe del Estado la defensa una la persona y accepte si de nací con el 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 ¿Qué es lo que si no se puede ver? En la Mumbica de la red veste de 300 personas equivocadas con la bomba. Después de la publicidad, el gobierno de la pincel, los que se lo han blanco, los que se les dicen de la humanidad, no se le pido. Los que los que se les damos, ellos también se le pido con el sábado. Esto es inhuman. Este también es un foto que tú nos ha visto. Tanju Baba. Very good. Tello eso, no? no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. to understand the law better it will help you to understand the law better following are the examples of the same following are the examples of the same the Indian Motor Vehicle Act 1988 the Indian Motor Vehicle Act 1988 the board the second law example Por ejemplo, Bhopal Gaias Leaked Disaster Processing of Claims Act, Bhopal Gaias Leaked Disaster Processing of Claims Act. So, the Dowry Prohibition Act, 1961. So, the Dowry Prohibition Act, 1961. Prevention of Terrorism Act, 2002. Done, everybody? Okay. This is the idea of this. Confirm, please, everybody. Let me tell you, law is not true, children. So, what are the factors on which law is based? I can say, a factor is which law depends. Okay? Just like coming up. Like I know, I'm going to tell you that. I've told you the dangers of safety. Safety from terrorism, from bomb blasts, etc. In other words, safety, we can benefit. What do you have to know that? Benefit. Income tax, I also have to tell you. Okay. Government, normally, exactly? nelerte de la el las son la vida es su principal a las de escasas se peeler a mano ya atacan indian de fene sistema de abuelo indian de fene because of same potente as a civil labor safe sonas de surse de sube lo que haye saved ever jose de de miro que no lo que hay van de 3 a.es y es de cara abuelo benefit a bar military que le pese a chala gia tojo pasa basta hay usted manate herrules bridges dams airport railway y pero ya no si, por si, no hay ¿Pero que no hay, pero si solo hay, no hay ¿Pero que sea tu ¿Pero que sea tu ¿Viste? ¿No? ¿No. ¿Tésis ¿Viste? ¿Apoco benefit Miela, acción, ¿Fuerfighters ¿Viste a ejemplo of benefit and safety both? ¿Cio que lo aps safe ¿Viste en la misma ¿Viste a building ¿Viste en la misma ¿Viste a usar en la ¿Viste a la ¿Viste? ¿No? ¿Tésa ¿No at the cost of other ¿Qué decir? ¿No at the cost? ¿Apoco benefit ¿Viste a ¿Apoco y si te lo es. que no hay nada, es muy grande, pero ¿por qué necesitas? Porque Rhea necesitaba una pequeña bangla. ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? ¿Qué necesitaba? Una pequeña bangla. ¿Para satisfacción? ¿No? Rhea necesitaba una pequeña gata, una pequeña four-wheelers, pero en la BMW, como un Joaquín, con un Puma, tan como ya, ¿cómo se dijo? ¿Tú ven aquí? ¿No? No, no. Es decir, es decir, esto no tiene la lucha. Lo que close tiene la la caja, no tiene la lucha, un pequeña gata, un pequeño gato, un pequeño gato. A bellas veces con un pequeño gato, un pequeño gato y una lucha. No dice que está bien. Lo que está hablando. Lo que está bien. Lo que está haciendo la lucha. Al igual que Okey Ahora me voy a hacer un poco de pobreza Un caro de 15€ de bc Te digo Dele Dele Mi la Dele Dere Dele 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 ah 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 y 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 J y y y y y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. What are the factors, what are the factors on which, on which law is based, what are the factors on which law is based, check it out, point number one safety, point number one safety, point number two benefits, point number one safety, point number two benefits, dono factors need to be written in the law, need to be written in the law, third or fourth factor, not at the cost of others and ethics, third and fourth factor, not at the cost of others and ethics. Assumed in the law assumed in the law need not be written. no 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 no